Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Me da muchísimo gusto que tengamos estas 43 aulas multisensoriales adicionales que como la de esta escuela estarán en otras 43 camps de la Ciudad de México, lo cual me da mucho gusto. Creo que este es un momento particularmente importante para nuestro país por muchas cosas que se están definiendo en la relación con Estados Unidos, con transformaciones de una gran profundidad y aquí lo importante y creo que ese es el mensaje que se manda desde los camps y desde estas innovaciones como las aulas multisensoriales es que México somos uno solo y que en México todos, absolutamente todos, tenemos los mismos derechos y todos podemos ir juntos. No importa de qué región del país seamos, no importa cuál sea nuestra ocupación, no importa si se tiene alguna discapacidad, todos vamos juntos y México es un país unido, inclusivo y en el que cuando se trabaja de manera conjunta y colectiva con el esfuerzo de las maestras, de los maestros, de las madres, de los padres de familia, de las autoridades, se tienen grandes resultados como es este en donde se muestra que sí es posible y que sí es posible tener un México unido, tener un México incluyente y tener un México que puede avanzar en cosas que muchas veces nosotros mismos nos sorprendemos, pero que si vamos unidos y trabajamos en equipo, sin duda las podemos conseguir. Pero quisiera aprovechar esta oportunidad para más bien convocar a esos papás que no han encontrado a dónde llevar a sus pequeños. Los centros de atención múltiple están destinados a niños sí con todas las discapacidades o con problemas de desarrollo o de conducta o de lenguaje y a veces los papás no tienen cómo saber de nosotros. En este momento necesitamos que usted nos publicite, hable bien de todo lo que está pasando. Vamos a tener aulas para muchos CAM, esperemos que en algún momento se pueda contar para todos. Somos 83 CAM, así que le faltan algunos. Y tenemos 10,500 pequeños, pero podemos atender a muchos más. A veces los papás no saben que existimos, acuden muchos a terapias muy caras y creo que este es el momento que sepan que hay una posibilidad educativa para sus hijos. Es educación de calidad, somos profesores muy preparados y de verdad pues estamos en sus manos, que nos llenen las escuelas. Muchas gracias por venir. El aula multisensorial no solo ha beneficiado porque no se ha instalado, estamos en la lista, pero ha beneficiado desde ahorita en que la gente se una, padres de familia, un tianguis que está fuera de nosotros, así de fuera de la escuela hay un tianguis, nos está apoyando mucho también el tianguis, la gente de la comunidad y está haciendo que la gente se entusiasme. Al saber de estas aulas nos estamos vinculando con la comunidad. Los mismos docentes encuentran otra motivación más allá del propio salón, lo cual sí quería manifestárselo porque ha logrado una verdadera escuela y comunidad que se junte. En ese sentido creo que este tipo de recursos no nada más son el beneficio directo con el alumno, sino para toda la comunidad. Y es palpable, todos los directores que estamos aquí cuando venimos a cursos sobre el aula multisensorial, también tenemos este entusiasmo por este recurso porque nos ha beneficiado bastante en términos de la comunidad, de los alumnos y entre nosotros como compañeros nos ha dado mucho, mucho por qué seguir ilusionándonos que la educación tiene mayor sentido que no nada más estar en el salón. Y en ese sentido, aprovechando su visita, sí me gustaría que algunas situaciones administrativas en el caso de educación especial se pudieran romper en los recursos. A veces queremos comprar algunas cosas, pero el catálogo nos los impide. Como este tipo de adquisiciones no las podemos hacer directamente en las escuelas, porque hay una reglamentación que nos dice que no, no recuerdo bien, pero me parece que son los artículos 5 mil los que no podemos por ahí comprar. Si nos pudiera apoyar en ese sentido como educación especial, que pudiéramos nosotros ver las necesidades y comprarlo, nos ayudaría mucho, porque de repente se nos considera como educación básica, somos educación básica en una modalidad, pero sí tenemos necesidades particulares y nosotros podemos gestionar y trabajar, pero hay esas trabas que le pediría que nos apoye a romper particularmente de estos recursos especializados. La verdad es que yo no conocía el CAM, nosotros veníamos del CRIP, el CRIP que está en Iztapalapa. Sí. De ahí nos pasaron para acá, porque bueno, nos quedaba un poco retirado. Mi niña tiene hipoplasia de cuerpo calloso, me falta fuerza en su tronco. Al llegar aquí, nos abrieron las puertas y hemos encontrado mucha gente muy amable. Demasiado amable. Y a mi hija le ha servido muchísimo el CAM. Hay muchos papás que en verdad no saben qué es un CAM. Yo no sabía que era un CAM y en verdad estoy agradecida con todos ustedes. Muchas gracias. Contrae.